Que bueno, que bueno, que bueno, segundo match point, segundo match point para Narbandiano. Muy buena derecha. Y la victoria de David Narbandian. 6, 4, 7, 6. La victoria frente al número uno del mundo. El abrazo de dos grandes. El abrazo de dos amigos. Ganó Narbandian aquí en Córdoba, en su ciudad, en su despedida. En su despedida del público cordobés. El aplauso de todo el público. El agradecimiento para David, para Rafa. Después de una hora y 35 minutos de gran nivel tenístico. Es el número uno del mundo. Otra vez, gracias Rafa por estar aquí. Rafael. La merecida ovación para Nadal, para el número uno del mundo. A este gran jugador, a este gran tipo. Que dio un verdadero espectáculo junto a David Narbandian. Fuerte el aplauso para el número uno del mundo. Cuando llegó a la Argentina dijo que era un honor venir a despedir a un amigo, a un gran rival, como lo fue David Narbandian. Está aquí. Hizo acto de presencia, jugó a su nivel. Y se lleva el merecido aplauso de todos. Para la Argentina y particularmente para Córdoba. Nuevamente Rafa, muchísimas gracias. Gracias por todo. Ojalá que le hayas pasado realmente muy bien. Para todo Córdoba, para este país, es un placer recibirte como número uno, como deportista, como caballero que sos adentro y afuera de la cancha. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, pues, lo que quiero hacer es felicitar a David por todo, a David y su equipo, familia, por una carrera que creo que ha significado mucho para el deporte internacional, especialmente para el deporte argentino. Bueno, creo que ha sido uno de los máximos referentes que ha habido en el deporte argentino durante muchísimos años. He podido vivir de cerca su carrera, he podido también enfrentarme a él en uno de sus mejores momentos y aseguro que no era nada bonito enfrentarme a un rival como David. Y todavía lo sigue siendo, acaba de demostrarlo. Bueno, evidentemente, pues, yo no he podido ganar, él ha sido un poquito mejor que yo, pero bueno, el sábado tendré revancho en Buenos Aires y ahí sí que le voy a ganar. ¿Puede rever la decisión tomada? Todavía hay mucho hilo en ese carretel, hay mucho tenis todavía. Sí, evidentemente, cuando uno tiene un talento como tiene David, pues, parece que podría jugar a tenis para siempre, ¿no? Pero bueno, al final cada uno tiene un camino que seguir. Creo que la vida tiene muchas cosas aparte del tenis, aparte de que, a pesar de que el tenis creo que nos ha dado mucho y nos ha dado la oportunidad de vivir experiencias inolvidables para todos nosotros. Pero bueno, ya ha sido el día de decir adiós, que le deseo lo mejor para lo que viene. Seguro que va a tener éxito en lo que se proponga. O sea que muchísimas felicidades y todo lo mejor. Y a mí personalmente, pues, muy agradecido a Argentina, a Córdoba por el recibimiento. Me hacía muchísima ilusión volver a jugar aquí en Argentina, en un país que sabe de deporte, que sabe de tenis. No he podido estar aquí por, evidentemente, motivos de calendario durante mucho tiempo y era algo que llevaba en el corazón el volver. Aquí estoy y lo estoy disfrutando al máximo. O sea que muchísimas gracias a todos, a todos los sponsors que han hecho posible este evento y especialmente a todos los que habéis estado aquí hoy apoyando el evento. Muchísimas gracias a todos y espero que nos veamos pronto otra vez. Gracias. Gracias, Rafael. Señoras y señores, un caballero del deporte, un señor del tenis, un luchador, el número uno del mundo, Rafael Nadal. Gracias a todos los cordobeses. Este es el reconocimiento. Esta es la victoria más importante. La del reconocimiento. La verdad que a mí me hizo un placer cada vez que juegue un país. Hoy me toca jugar en Córdoba. Lamentablemente no fueron muchas las posibilidades que tuve por acá. Espero que hoy lo hayan disfrutado y lo hayan pasado bien. Gracias. Agradecerles. Agradecerles por el apoyo siempre. Siempre sentí a mi provincia y a mi país muy cerca. Tuve momentos increíbles, de muchas alegrías, de mucha tristeza. Pero la verdad que es increíble el apoyo de la gente y se lo quiero agradecer. Así que muchísimas gracias a todos. Agradecerles. Agradecer también a toda mi familia que siempre estuvo atrás mío de chico, acompañándome en las buenas, en las malas, cuando no había, cuando había, cuando había que sufrir, cuando había que disfrutar. En cada momento. Así que agradecerles por cada uno de los momentos que dejaron muchas cosas por mí. Y bueno, es a eso también. Pude tener la carrera que tuve. Muchísimas gracias a todos. A mi cuerpo técnico, que siempre estuvo conmigo. A mi mujer. A mi nena. Que la estamos disfrutando. Increíble, aunque no entiendan, pero... Les muero que es divina. Ahí estamos todos babosos con la familia. Así que disfrutándolo mucho. Agradecerle a Fénix, a toda la organización, a los hermosos, que hicieron posible que pueda tener una despedida de esta banquilla. La verdad que es increíble poder jugar hoy acá en Córdoba. Ni nada más, ni nada menos que con Rafa. Un amigo, un campeón, un ejército. Y un joven. La verdad que... Me encantó lo mismo porque en cada año es de juveniles, pero hemos compartido muchos momentos, entrenamientos, partidos, comidas, de todo tipo. Hoy le vine a comer y le hice una comida, por eso, a todos los minutos finales, no sabía a él. Pero bueno, funcionaba con el entrenamiento. Así que agradecerle a él porque un campeón como él, con los calentinos que tiene, no son fáciles en los momentos que tiene un tenista para viajar tan lejos de su país, de sus vacaciones, y jugar este tipo de torneos. Así que gracias Rafa por aprovechar. A ver. Gracias. Gracias. Muchísimas cosas y acá están todos. Así que gracias por venir, gracias por estar siempre. Gracias a todos. Y bueno, muchísimas gracias por el apoyo que siempre me dieron. Y la verdad que es un día muy especial para mí. Dejar esta actividad que me dio todo, prácticamente todo. Y hoy, bueno, me toca dar un paso al costado, empezar a disfrutar de otras cosas y aprender a ser un poco padre. Muchísimas gracias.